Hola amigos y amigas, estamos aquí en la provincia de Córdoba, Argentina, reportándoles a Dribel para Televisión Facebook, hoy domingo, 19 de diciembre de 2010. Mira el caballo, vamos a ver, este caballo está furioso. Vamos a ver, la vista al mar es espectacular, lo más bello, lo más precioso que podemos ver. Todo lo que está alrededor, ¿cómo se llama que es esa laguna? ¿Eh? Embalse Río Tercero. El Embalse Río Tercero. Este, bueno, un día de verano muy lindo, son las 5 y media de la tarde, este, hace un sol precioso, un clima de unos 23 grados centígrados, 25 grados centígrados, un sol radiante. Bueno, espero que a ustedes en Venezuela les haya gustado este bellísimo lugar. Un beso y feliz navidad.